Listo, todo listo ¡Oh, que ando les quiero bien, o te quiero para el gol! ¡Esta noche! ¡Y ahí hoy les suena! ¡Catera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue con el suelo! Señoras y señores Es un juicio final Un toro impresionante Un jalón recién hombre que de verdad Por ahí le pensó mucho para dejarse de caer Llegó y al final de cuentas Dice bueno a lo que vengo vengo Y le soltó los pierros